Música Juega el otro, pues, juega el otro Dale, dale, dale Dale, dale Reconga, sacamos, te ron Mira que es lo que yo quiero juzgar ¡No! ¡Pira! ¡Memo! ¡Pira! ¿Qué es lo que es? ¿Te va a meter con el carajito? ¡Ya va! ¡Ya va! Si tú eres malo, tú vas a la chapa. ¡No! ¡Para ir! ¡No! ¡Lléguense! ¡Vale! Pues si tú eres malandro, dale. ¡Vale! ¡Te la tumbo! ¡Te la tumbo cuando se me dé la gana! ¡Ah! ¡Pero dale! ¡Métele presa! ¡Métele presa! ¡Bit damned! ¡Mire! ¡Mira! 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 ¡Está haciendo eso! ¡Melo duro! ¡Se fú! ¡No te fú! ¡No! ¡Mato! ¡No te fú! ¡No te fú! Libertad, no te fú! ¡Ya, ya! ¡Ya! Incorpor! ¡No te rebajas con ese gafo! ¡No te rebajas con ese gafo! ¡Stay simple! ¡Siempre Jahr waar��! Tu sabes que me gusta displaying? Es el igual. Es muy loca. Pobrecito también. Se quedan madurados y ya. Estaban peleando por todo el paso. No, chaval. Tú estás dejando la chuguría por menos. Tranquilo, pirula. No hay güiro. Mañana en la partida fuma la escobre. No va a estar porque tengo que ir a visitar a mi abuela que está enferma. Ah, bueno. Yo mañana se la descargo. A ver si va. Dale, vamos a hablar. Muchachos, escúchenme. Algún día en esta vida seré muy importante. Que si aquí a los 30 años yo no tengo un millón de dólares, me mato. No, ahora no se movió esto. El riquirricón del 23. Gracias a esa información, ¿qué vamos a hacer? Tú verás qué hace. Pero te lo dejo a ti. Que la tradición se fada con sangre. Que la tradición se fada con sangre. Que la tradición se fada con sangre. No, no. No, 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 no. Chucky. ¡Sí! 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 ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo bien, ¿cómo te llamas? Vale, ¿y tú? Panini, muy gusto. A mí me dicen Sombra. Sombra, sí. Qué lindo nombre, ¿verdad? Gracias. ¿Sabes? De hace tiempo te quería decir algo, pero es que me ha dado pena. Dime, Vale. No sé, yo mejor te lo oigo mañana, ¿sí? No, no, dime ahorita. Mañana nos vemos y te lo digo. No, no, pero dime ahorita. Nada más, me ha dado pena te lo oigo. Pero dime, Vale. Es que de hace rato te quiero robar un beso. No, Vale, estás loco. Si mi mamá me dijo que si me dan un beso me preñan. ¿Qué es eso, Vale? ¿Tú lo vas a estar creyendo? Sí, yo le creo a mi mamá. Chama, ¿sabes qué? Si pierdes me tienes que comprar a mi ticón de la señora Beatriz. Ajá. Ajá. ¡Gané! Mira, vas hablando de eso. Venga aquí, te vas a contar algo. Mira, Rosario. ¿Sabes? Estoy súper preocupada. ¿Por qué? Porque Estefanino me dio un beso cuando estábamos jugando a la escondite. Y ahora yo como llego a la casa y le digo a mi mamá que estoy preñada. ¿Pues eres gafa? ¿Tú todavía crees en eso? Claro, mi mamá me contó una historia de ella cuando estaba pequeña y ella me dijo que es verdad que ya le dieron un beso y quedó preñada. Chama, hablando claro, ¿qué se siente que te den un beso? Bueno, se siente muy lindo y más de la persona que le gusta, pero a la vez estoy preocupada porque mi mamá me dijo que voy a quedar preñada. Bueno, a mí no me voy a estar metiendo en eso, pero ¿sabes cuando te dije que él me gustaba? Ajá. Bueno, y mira, y él me besó, ¿sabes? De la persona que me gusta y no se siente muy lindo, pero estoy muy preocupada, de verdad. No sé cómo ya, ni se te ocurra decirle a mi mamá que yo te dije eso. Nada, no vayas a hablar con ella ni nada porque me mata, me mata. Chama, vámonos, vámonos, mi mamá me está quemando, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Esco, ¿qué tú piensas hacer cuando estemos más grande? Es un cantante famoso, así como Santi y Papi. ¿Y tú? Quiero tener bastante real, billullo, quiero ser empresario. Bueno, vamos a tener bastante real los dos, pero siempre vamos a ser hermanos. Vénganse para acá para darle un cuento. Abuelito. 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 Ajá. ¿Están bien ya para abrir el cuento? Sí. Este es el cuento del hombre del saco. Este era un señor que en su vida nunca pudo tener hijo. Abuelito. Y eso lo tenía frustrado porque él no podía ser padre, pues, como los demás señores y señoras que tienen madre y padre. Entonces, la tomó por agarrar, robarse los niños de los demás y llevárselo a su refugio. Y ahí lo guardaba y lo encerraba en una jaula y le daba COVID y lo mantenía. Pero, y al que se portaba mal, ya saben lo que le pasa, porque no hacía caso, los echaban en el saco y se los llevaban para otro lado. Abuelo, ajá, ¿y por qué el hombre del saco se llevaba a los niños? ¿Por qué? Porque se portaban mal, porque no le hacían caso a sus padres, no respetaban. Y por ese caso, él se los llevaba. Abuelo, ¿y para dónde se llevaba el hombre del saco a los niños? Los llevaba para una cueva que él tenía, donde los metía en una jaula y los encerraba como pollitos. Abuelo, ¿y les daba maíz? Mira, les daba maíz para engordarlo y después comérselo. Abuelo, ¿y quién es el saco? El hombre del saco soy yo. La inocencia de estos niños es una cosa muy bella. Que Dios los cuide. Se paga con sangre. Vamos gente sana. Caída y mesa limpia. Con la mente mala. Rosario y la velocista en la calle no se apara. Desde Chamaco éramos cuatro con un sueño noble. Sacar a la family de abajo contando millones. El deporte y el canto estaba presente sin tener la mente de un delincuente. Pero todo cambió porque uno del bando contrario se la comió. Ya todo se perdió. Llegó la venganza y se apoderó. La leyenda de los capos y principales esa historia contó. Mercancía, sangre fría, chicas malas en la vía. En el barrio llueven balas frías. Enfrentamiento entre dos bandas la muerte llegó. La gacela rápido pasó. En cuestiones de segunda hay otra dimensión. Señoras y señores presten atención. Esperen la segunda parte apenas. Esta es la introducción. Esta es la introducción. ¡Cállate miратa! Cartelúa allá. Bordeaux, háblale que esa nube parece un elefante. Sí se parece, bien grande. ¿Verdad, Rus? No, eso ahí no parece un perro chihuahua. Ahí tengo un cien loco, dale, que es un perro chihuahua, ¿no te digo yo? Muchachos, escúchenme. Algún día en esta vida seremos importantes. Y les juro que si aquí a los 30 años yo no tengo un millón de dólares, me mato. No, ahora no se jodió esto, el riquirricón del 23. Bueno, ojalá, muchachos, porque ya estoy cansado de comer pan con mortadela. No, pero escuché a otro pan con mortadela, pues. Pero sí, muchachos, si se puede, confiemos en Dios. Y pongamos a volar nuestra imaginación como vuelan. Este mundo es de mala sangre, mucha caída y mesa limpia. La traición se paga con sangre, lo que ensuciaste ven y relimpia. Este mundo es de mala sangre, mucha caída y mesa limpia. La traición se paga con sangre, lo que ensuciaste ven y relimpia. De niño él soñaba con tenerlo todo, mujeres, dinero y muchas propiedades. Por la vida buena ya no había un modo y le tocó sacar las malas cualidades. Salí a la calle a robar primero, después esa plata toda la invertía. Cuando vende a pujas ya daba coquero y el que le... Los mirones son de paja, los cuido con una paja. Hay mesa limpia. No, 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 no. Chicos, vamos a escuchar, porque ya es la hora del juego, vámonos. Vamos. Muchachos, muchachos, que es la hora del juego, vámonos. Vamos, vamos, vamos. Mira la hora que es, los muchachos no han llegado. ¿Dónde estarán esos carajitos, vámonos? Mira, me está poniendo el tiempo de lluvia ahí. Ni seña de ellos. Estarán. Ahí llegaron los primeros. Siempre de loquitos, vámonos. Estarán los otros. Estarán los jugadores que son y no. Ahí llegaron. Epa, 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 epa. Si vinimos a hacer deporte, si no vinimos hasta con malandreo ni... Nada por el estilo. Escuchen, tú eres cara, tú eres sello. Tengo la manita por aquí. Salió. Sello. Sale usted. Este mundo es de mala sangre, mucha caída y mesa limpia. La traición se paga con sangre. Lo que ensuciaste, ven y relimpia. Este mundo es de mala sangre, mucha caída y mesa limpia. La traición se paga con sangre. Lo que ensuciaste, ven y relimpia. De niño él soñaba con tenerlo todo. Mujeres, dinero y muchas propiedades. Por la vía buena ya no había un modo. Y le tocó sacar las malas cualidades. Salía a la calle a robar primero. Después esa plata toda la invertía. Cuando vendía puchas ya daba coquero. Y el que le chocaba el güiro le partía. Obvio el mundo gira y él fue creciendo. Y a su misma vez de todo aprendiendo. Si algo te pasa eso es conocimiento. Sea bueno o malo disfruta el momento. Un pana de niño le habló de un negocio. Traficando kilos hacia otros países. Y él le dijo plomo pues seremos socios. Fue cuando empezaron desde las raíces. Uno producía y otro le exportaba. Conseguía contactos que la traficaba. Todo su dinero lo garantizaba. Fue tanta la plata que ni la contaba. Solo una llamada y todo cuadraba. Si algo le pedías rápido te daba. No hay que salir. No hay que salir. ¡Carmáos! ¡Carmáos! Oíste. ¡Paila todo mamá! ¡Carmáos! ¡Carmáos! ¡Gol! 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 no se pueden callar señala el documento del cardenal josea el hombrecito de la casa que si su papá estuviera vivo estuviera muy orgulloso de usted la velocidad donde abunda la realidad donde sólo hay dos bandidos de ellos puede ganar en unos tapaninos que es el capo principal que es el que lleva el carro fácil no se deja matar también está el capo ruso que reacciona de inmediato nunca deja pasar una siempre anda activa una de fútbol y una de bajas que dale estamos aburridos viejo no hay nada que hacer el día de hoy más de quien está allá en la cancha y no llegamos claro viejo hermano que todo bien para el hermano que todo filo yo comiste no vale no tengo hambre no vale hermano convive llégate cuídate oíste hermano si va voy mira hermano que todo va bien oíste como que con bien todo bien todo bien 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 lo que estás loco dale mira aquí mira aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!